¿Estás listo ya para lo que va a ser el duelo del domingo? Me imagino, ¿qué te ha dicho el profe? ¿Vas a ser titular? ¿Vas a tener minutos alternando? Y no sé, no sé, eso lo vamos a definir antes del partido. Todavía no decidió el profe eso. Y después con respecto a lo que dijeron, bueno, no, no, o sea, somos 10 contra dentro de la cancha y seguramente en algún pasaje del partido nos enfrentaremos todo con todo. La verdad que no, es algo que me tiene sin cuidado. Yo tengo que hacer mi trabajo, las cosas que me piden en mi sector, dando lo que yo puedo aportar al equipo. Y bueno, como te dije antes, ojalá sea partido positivo para nosotros y sacar todo esto adelante. Gabriel, la última para pasar con tus compañeros. ¿Cómo te animás a venir al club con la situación que está afrontando económicamente este momento el equipo cochabambino? Y incluso llegás en un momento donde no sabía ni siquiera si se podía habilitar jugadores en su momento. Bueno, la verdad que ni bien se me mencionó el club, hablé con los profes, me pusieron un poco en contexto cómo estaba la situación del club, que es un club que se iba a acomodar seguramente con el paso del tiempo. Ni bien llegué acá, vi que muchas de esas cosas pasaron, se empezaron a solucionar cuestiones que el club tenía. Y después, obviamente, no dudé en venir porque sé que es un club grande, es un club que todos los partidos juega con cancha llena y es algo que a mí me gusta, la verdad. Aparte, ya del año pasado había enfrentado a Visterman acá en Cochabamba y sé lo que es el club. Hoy, por desgracia, está pasando un momento malo, pero bueno, vine a aportar mi granito de arena, como se dice, para poder sacar esta situación adelante y seguramente con los chicos que vinieron vamos a ir por buen camino, porque la verdad que, primero que nada, se armó un grupo muy lindo y yo creo que, y confío en que las cosas se van a acomodar.